vamos a bajar un poco el sendero vamos a mostrar por lo que me cae de aca mira que es esto la arayen, ya se ve la salida con Pablo como era el del zoom no me acuerdo después te digo ay yo quería piñita ah ah yo estoy filmando ah Pablo como era el del zoom no me acuerdo como era bueno te digo no me acuerdo no me acuerdo ah no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo